Esta es una fiesta ¡Sí, boludo! ¡El corte, papá! ¡Vamos, Juancho! Buena, el primer... ¡Aprigale o sale Siter! ¡Oh, corte, papá! ¡Corte, corte! ¡Se fue, Lurito! ¡Ay, suena, que suena, que suena! ¡Ay, suena, que suena, que suena! ¡A todos los pasos! ¡Ay, suena, que suena, que suena! ¡Ven mi torreta! ¡Yo bailo a las rochas! ¡A mí las chitas! ¡Sí, boludo! ¡A todos los pasos! ¡Se baila loca! ¡Sue a mi bajo! ¡Baila a las rochas! ¡Oh, me la rima el cohete! ¡Oh, oh! ¡Oh, me la rima el cohete! ¡Oh, me la rima el cohete! ¡Sí, la matamos! ¡Oh, Nanahue! ¡Eh, eh, matito! ¡Eh, tiró corte, boludo, viste! ¡Tiró corte! ¡Ya lo había hecho! ¡Hasta la matamos! 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 ¡Hasta por su mundo! ¡Se mira en el espejo! ¡Qué dura mi nena! ¡Se pone bien! ¡Hasta la matamos! 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 ¡Suscríbete!